Fiebre el viernes, se sintió bien después, entonces hoy se hizo el programa perfecto y hoy a la mañana se despertó de vuelta del mismo dolor, trajimos que no había el programa, vino a hacerse los estudios, ahí escuché que se había internado, de urgencia, nada de urgencia, me salió temprano y entonces le hicimos operar cuando se hizo la tomografía, tenía una brida abdominal, ya aprendiendo términos, y ya salió, ya está perfecto, yo estuve recién con ella, ya habló, se despertó, ya está en el cuarto. ¿Está en la sala común? Sí, no, no, en su cuarto. Ah, está en un cuarto común. Sí, 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 en un cuarto. ¿Qué les dijo ella? No, como digo, siempre estuvo al tanto de todo, nunca fue de urgencia, vino en su auto, perfecto. ¿Y cómo se siente ahora? Bien, bien, ya está descansando, está todavía con la anestesia, pero bien. O sea, ¿cuándo le van a dar el alcanza? No, ni de mañana los médicos, lo que sea necesario, ni sé tampoco volver a trabajar ni nada, pero está súper bien, ya está en el cuarto, creían que iba a durar, creo que una hora y media, y duró una hora, así que espectacular. Bueno, ¿qué le dijeron? ¿Cómo va a ser la recuperación? Súper normal, porque no intervió en ningún órgano, era como una, como una bolita de grasa, exactamente era eso. Ni siquiera, no en el órgano, sino alrededor, no tiene nada, ningún órgano, está perfecto. ¿Y ahora quién la acompaña? ¿O se va a quedar sola? No, no, ahora se quedó, estaba mi mamá, que después un poco se va a la casa, ya está durmiendo, porque está todavía con la anestesia, medio, medio, cansada, digamos, de la operación. Pero, insisto, siempre estuvo consciente, perfecto. ¿Siempre fue todo fuera de peligro, o en algún momento? No, todo fuera de peligro, vino ella con su auto, de hecho a la mañana dice, iba a hacer el programa, dijo, yo me voy a hacer el programa, después me voy a hacer los estudios, y le dijimos, no, no, vamos a hacer los estudios, y después hacemos el programa, y se hizo una tomografía, una radiografía, y creo que una ecografía. Y ahí salió todo, no sé si quieren algo más, pero mañana los voy a ver a todos acá de vuelta, pero va a estar todo bien. Lo que sea es que hoy, poco menos durante el día, vas a ir acá a Intermedades. Sí, sí, imagínate una operación, así que uno o dos días, supongo que se va a quedar acá seguro. Gracias.